en la gente yendo para aquí ya 6 y tener es un nuevo vídeo tutorial como siempre vamos a enseñarles cómo poner fondos animados son animados de genshin impact así que vamos a empezar abriendo la conocida es windows 10 claramente windows 10 porque en el sistema operativo además yo no sé nada después de que vamos aquí vamos a buscar en el microsoft store aquí fácil abre su buscador y buscas microsoft store no tú veas buscas live y white paper ok y le instalas las obtener obviamente me esperas a que te cargue es y creo que ya va a empezar su descarga casi no con su percurso me digan cuando se inicia se tarda en abrir para esto puedes poner todo lo que tú quieres o que vamos a pausar un poquito y vamos a mostrarlo cuando ya esté descargado para nosotros esperar ok rápido y conciso y luego ya que una vista lo vamos a abrir los enteros vamos a abrirlo y esta es la aplicación de hecho no se puede encontrar puede ser que ha movido ahora se ha borrado no me diga eso haya una receta como que hay aquí ya tenía ésta pero bueno lo que tenemos que hacer aquí es darle en el más y puedes insertar en enlace por ejemplo yo voy a poner este de la show un raiden porque me gustó no aquí también tengo uno de justa o por si lo quieran mirar uno de justa o hay paréntesis en los vídeos este no ejecutado miren también lo pueden poner se gusta pero pues no estamos en el caso no vamos a poner están paramos en el enlace ay vamos en el enlace y se debe cargar y se debe poner aquí una vez pues aquí pues ya lo tienen acá como ven ay hoy en ya está esto ya tienen aquí en su live wildfire pero así que bueno espero les gusta este mini tutorial de esta bomba de la prehistoria buscando el vídeo seleccionando el enlace si no quieren descargarlo y listo ya la hoja es lo que les ha gustado no me suscribes en el like por favor hasta la próxima